Primera fase, o el Freezer original. Soldado Sabón, soldado Dodoria, es tiempo de destruir un planeta. Vamos a ver los fuegos artificiales. Y se transforma en grandotote y dice, ¡Es tiempo de acabar con esos malditos Saiyajin! Y después se hace así todo, diciendo, ¡Es tiempo de acabar con ese maldito traidor de Vegeta! Y se transforma de repente en otra cosa que dice, ¿Y crees tú que vas a poder acabar conmigo, maldito insecto? ¡Pero qué pasa contigo! ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! Para transformarse después en aquella cosa que empieza a decir, ¡Es momento de mi última transformación! ¡Es momento de mi venganza! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Gracias.